Esta conmemoración se enmarca en la semana de la conmemoración del detenido desaparecido y lo que vamos es a venir a las comunidades o promover en las comunidades educativas que este 29 de mayo logremos abrazar a las víctimas del conflicto armado, ser más empático, tenemos un material que hizo el equipo motor quienes desarrollaron un material pedagógico, unas guías pedagógicas muy bien cuidadas, pensadas, para que en el aula de clase se propicien estos diálogos en torno a lo que tiene que ver con la empatía y la búsqueda. Abrazar también a estas familias que durante años en nuestro país han vivido el flagelo de la desaparición que aún lo siguen viviendo y que aún no saben dónde están esos familiares. Entonces como sociedad realmente lo que buscamos es esos espacios de diálogo, que haya participación, movilización cultural, movilización comunicativa para seguir conectando al sector educativo con todo lo que nos dejó el legado de la Comisión de la Verdad y con todo lo que hace el Sistema Integral para la Paz. Colombia, potencia de la vida.